Que las piezas no se mueven. No comprendo. En el modelo antiguo podías mover los jugadores por el hielo y ahora solo dan vueltas. Antes se parecía más al coque. ¿Por qué lo cambiaron? No sé. Starfighter es muy bueno porque puedes cambiar las piezas. En cambio, Galacticons... no me gusta porque solo viene un robot y sin vehículo. Además no puedes mojarlos porque si los mojas... ¿Está aquí? ¿Sabes tocar el piano? Tres años de clase. Yo también. Todos los días en el cole. ¡Suscríbete! 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 ¿En qué departamento me has dicho que estás? En ordenadores. En ordenadores, ¿eh? Me has ahorrado la sesión de gimnasio.